En Madrid estamos encantados de estar con vosotros porque es uno de los días más bonitos y memorables de que todos estéis con nosotros. Sobre todo los canteranos son gente que tiene que saber que la ilusión de la vida es estar en el Real Madrid porque es uno de los... Vamos a hablar del jamón de oro. El jamón de oro es ese premio que regalamos a quien coja y que meta más goles este año. Vamos a ver el Madrid como gladiadores romanos a luchar al Coliseo la dodecima. ¡Claro que sí! Muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hacer hoy una entrevista. Estaremos aquí en Tistana a todo el mundo. Y vamos a hacer también... Bueno, hay que hablar de Neymar y el primer balón que le regalaron. Cuando tenía solo tres años estaba Neymar en las favelas. El Lionel Messi es ese jugador que ha pasado cuando está en el campo. El rollo está que a mí me gustaba el fútbol, pero claro, el balón era blanco. A mí me gustaban los balones negros. Eso es la verdad. Y luego estaré con vosotros entregando un premio. Y os va a gustar el rollo que os traigo porque es total con esto. Hola, ¿qué tal? ¿Soy Joaquín? Pues sí, yo soy de la marcha como iniesta. Y yo soy así blanqueciro como vosotros. Claro que sí. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, hombre, yo te digo una cosa. Yo iba para futbolista, pero estoy más bueno de actor. Claro que... Bueno, la verdad que este año el coche no va tan bien. Voy a llamar al profe Ortega para que le pongan la puesta a punto porque no ganamos a nadie, la verdad, ¿no? El lado oscuro de los futbolistas. Tendremos que estudiarlo si buen llegáis querer ser. Claro que sí. Sí, bueno, por supuesto que hablaremos de fútbol en la gala y bueno, sobre todo pues... Bueno, ¿qué? Venga, esto ya está, ¿no? Tanta voz, tanta leche, que empece la gala, que estamos aquí, que no dormimos con el chaval este. Venga, venga, empezamos, venga, ya, ya, que empiece esto. Venga, dale, ahí, ya. Antes de nada... Valdano, ¿bien? ¿La imitación bien? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora bien, no? Que si tú ves algo que no te gusta, paramos la gala y empezamos de nuevo. Tú aquí mandas, tú eres el dios de la gala, ¿vale, Jorge? Da gusto verte porque vas igual a por el pan que a una gala, o sea, es siempre impecable, siempre impecable. Godín... Godín no es humano. Godín no es uno de los nuestros. Es que tengo pruebas, que esto no lo digo así por así. Fijaos en la cara de Godín en esta foto, ¿vale? Vamos a ver. Vale, fijaos en su cara bien, ¿vale? Miradlo, ¿vale? ¿Tendrá la misma cara en otra foto? Dale. Por supuesto. Y dices, ¿en la siguiente foto tendrá la misma cara? ¡Claro! ¡Ahí lo tienes! Y dices, no puede tener la misma cara en otra. ¡Sí la tiene! Dale, otra. ¡Claro! Y dices, bueno, ¿será casualidad tienes otra? ¡Tengo otra! ¡Claro! Y dices, no hay más, que no hay más. ¡Otra! ¡Ahí lo tiene! ¡Claro! Pero que, para que lo veáis más claro, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner toda la foto muy rápida, a ver si notáis alguna diferencia en la cara de Godín, ¿vale? Venga, montaje, dale. Godín, 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 Godín. Estaba por aquí Godín, ¿no? Godín. Yo humano. La primera es de David Barral. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No, no! Esta foto se titula, os lo juro, jugando en casa con mis mascotas. O sea, mirad a ese gato. O sea, jugando en casa con mis mascotas, mirad a ese gato. ¿Los gatos juegan así ahora? O sea, como muchos respiren poquito. Espera que no es el único, ¿eh? Ojo a la mascota de Leo Baptistao. ¡Ojo! Ahí va. Es un contraste entre felicidad y... Me estoy chinando. Y ahora vamos a ver una foto, una foto un poco dura, ¿vale? Es de Saúl. Esta foto es un poco dura, fijaos. Yo creo que el perro está pensando, madre mía, si fuera un pitbull te arranco la cabeza. No todo son risas, ¿eh? Hay un caso triste, hay un caso muy delicado, que es el perro de mi amigo Canales. Fijaos en el perro de Canales. ¡Ponte para la foto con la familia! No mira. ¡Vamos a hacernos un selfie con el perro! No mira. ¡Venga, vamos, Lana, vamos a hacernos otro... No mira. ¡Venga, mira aquí a la cámara! No mira. Canales, Sergio, que somos amigos. Te aprecio mucho, tú lo sabes. Macul y Culkin, español. El perro es tuyo. Hola, Dani, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Nada, quería desearte muchísima suerte, que ya sabes que soy súper fan tuyo, tengo todos tus discos, desde el primero del Canto del Loco hasta el último y... ¿Cómo? ¿Qué es Dani, qué? ¿Dani Martínez? Pero no lo conozco yo a este, ¿eh? Bueno, nada, hasta luego. Eres mi Dios. Déjame tu mano que te bese. ¿Cómo hueles? Es que hueles a limpio. Me hace así con la mano y voy diciendo, tira, tira pa'lante, tira pa'lante ya. Un selfie, Jorge. Venga, ponte ahí, va. Si le irá tan bien el selfie como él, voy a hacer más selfies por aquí. Fernando San, ponte, hombre, cago en la leche. Dice, dice, ¡está morientes! ¿Eso es morientes? Siempre ha sido... Tú también has sido guapete, morientes. Anda, no, eras un forracarpetas, morientines. Eras un forracarpetas. Va, poned a los dos ahí, va. Espera, que haciéndome un selfie, he visto algo detrás. He visto algo detrás. Hola, Godín. Si usted fuera amable de hacerse un selfie conmigo. Le permito, ¿cómo no? ¿Sabes hablar mi idioma? Dice, le permito, ¿me permites o no? Ya que me he hablado de usted, le hablo así. Es que somos mayores, Godín. ¿Qué edad tienes tú? No, soy jovencísimo. ¿Cuántos tienes? 28. Lo que haces para renovar por el Atleti, 7 años más, ¿eh? Yo soy jovencísimo, si estoy en mi mejor época. Venga, va. Pero un momento. Tienes que ponerme la cara. Normal, entonces. Tienes que ponerme la cara y dices, ¡normal! No, o sea, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cara exactamente? ¿Qué hay que poner? ¿Tocer la cabeza? Normal, sí. ¿Dientes, no? ¿Sonrisa? Tengo mucho. Y dale. Perfecto. Oye, muchas gracias. Eva, sigue con la gala que te voy a hablar con Godín unas cosas. Pues esto es en vuestro planeta, ¿cómo he visto? Tres horas al mundo. Sigue, sigue. Pues muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.